Este encuentro surgió de Desmemoriados, que es un proyecto colectivo, ahora somos ya la asociación, donde el objetivo que pretendemos, la utopía, sería que queríamos contribuir a construir la historia. Sabemos que la historia es una reconstrucción del pasado y esa reconstrucción se hace desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el que la escribe, que tiene unas intenciones, y por otro lado, con los materiales que allí se encuentran. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Desmemoriados? Intentar rescatar materiales, testimonios, experiencias personales y explicaciones de por qué en determinados momentos hubo determinada gente que hizo que se decidió a militar. Bueno, pues eso es un poco el objetivo general de militancias, con lo cual os invitamos que si algunos tenéis algún tipo de estos materiales, o si os conocéis algún testimonio, que por favor os pongáis en contacto con nosotros para que poco a poco podamos seguir abordando esta situación. La segunda cosa que me gustaría dejar claro es un poco que es, porque estáis aquí, ¿no? Que es esto de las militancias. Cuando empezamos a abordar esto, para nosotros la experiencia personal es algo importante, ¿no? Intentar buscar por qué tiene sentido la vida de cada uno, ¿no? Y en este sentido, llegamos a descubrir que el tema de militancias, no hay una militancia, no hay una idea. Hay diferentes proyectos personales que nosotros queremos compartir y a la vez experimentar de qué supone, por qué determinada gente tiene determinadas trayectorias personales. Y que nos demos un poco cuenta, ¿no? Que nosotros también, ¿no? Es decir, que hay diferentes caminos, que no hay siempre un camino. Yo creo que ahora en estos tiempos es interesante, porque a veces los caminos se cruzan y habría que preguntarse que, bueno, lo siguen. Sabéis por dónde iba. Y, Laura, ¿por qué estamos en Mujer y Militancia? Nosotros lo que intentamos hacer es ciclos donde en cuatro o cinco entrevistas intentar centrarnos en un tema que nos permita recoger varios testimonios en torno a ese tema. En este caso, estamos en marzo, pues significa lo de Mujer y Militancia, ¿no? Un poco ver cuál fue la postura de la mujer en las diferentes trayectorias, desde el franquismo a la transición, cuáles fueron sus trayectorias en las militancias organizadas, ¿no? Buscando un tipo pluralidad. Y hoy, cerrando, es decir, tenemos a Ana Estebanes, ¿no? Que yo creo que el 8 de marzo acaba de ser y creo que se justifica por sí sola el que ya pueda estar aquí y nos cuente un poco cuál es su trayectoria, su trayectoria personal y por qué lleva a este punto, ¿no? Insistir en esto que nos interesa, lo que es la persona, el por qué, sus explicaciones y su vivencia, ¿no? Probablemente, hoy está Ana Estebanes y mañana puede estar otra persona, ¿no? Y el objetivo es esta construcción, esta recopilación de testimonios y documentos que nos permita tener esta visión plural y si alguien algún día quiere contar algo de lo que fue, pues bueno, si nosotros hemos contribuido a que quede un resto del cual alguien pueda sentarse a analizar y a proyectar sus ideas, pues habremos conseguido. Carolina, te quedas. Bueno, buenas tardes y como decía Admino, con el día que hace, agradeceros que hayáis venido todos y todas y agradecerles especialmente a quien quiera compartir un trozo de su vida, de sus recuerdos, con todos nosotros para contribuir efectivamente a esa recopilación de la memoria colectiva de Cantabria. Si tuviéramos que presentar a Ana, además de algún otro error que ha habido por ahí... ¿Puede? ¿Puede subir el volumen? Sí, sí. Si se puede. Un segundo, que aquí está el técnico, tocamos algo. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Se oye mejor? ¿Sí? Bueno, pues se decía que presentar a Ana, para mí es un placer, además de por haber sido compañera de trabajo en distintos ámbitos, pero como trabajadora social, porque creo que sí que tiene muchas cosas que aportar, ¿no? Y sobre todo de su militancia política, sindical y feminista. Como os decía antes, que además de algún error que hemos cometido en cuanto a su biografía, dentro de lo que hemos publicado por ahí, en la vorágine, me decía, no he nacido en el 58, he nacido en el 51, porque si no, no estaría jubilado. Bueno, pues es importante. Comentaros que Ana nació en una localidad de Palencia, pero que su infancia y su juventud lo pasó en Mataporquera. Como el ir y venir, el devenir de la vida, la lleva a hacer sus estudios en Madrid, y luego a residir en Bilbao y definitivamente en Santander, donde su militancia empieza a tomar un cuerpo, empieza a tener un sentido más práctico, como decía, estábamos hablando antes, no tanto de un cuerpo doctrinal, sino que eso contribuye y enriquece en lo que ella hace dentro de su militancia, y nunca mejor dicho, con un cuerpo dentro de la praxis. Creo que es importante que entendamos que... Vamos a intentar situar en un contexto sociopolítico, de los años 70 en adelante, del concepto que tiene la sociedad y de la participación de la mujer dentro de esa sociedad, y cómo va evolucionando, cómo las mujeres al final se reúnen en asambleas horizontales, en asambleas abiertas, en asambleas en un principio sin una estructura, pero que dan lugar a unos cambios importantes. Y también nos va a contar su participación en diferentes campañas, a partir de la ley del divorcio, de la ley del aborto, de la OTAN, y bueno, creo que nada mejor como que Ana empiece a contarnos. Sí que nos gustaría empezar, Ana, si te parece bien, que tú nos cuentes un poco esos primeros orígenes, cuando comentábamos un poco cómo empiezas dentro de tu familia, cómo rompes un poco esos planes que tu madre tiene y ese futuro que plantea para ti. Bueno, gracias, Ana. Buenas tardes. La mayoría nos conocemos, muchas personas que estéis aquí ahora mismo, sobre todo mujeres, han sido mis compañeras de muchas, de muchas, muchas. Por tanto, cualquier, en cualquier momento que me vea así, ay, aquello que se me olvida, como dice mi amiga Charo, ay, no, tengo mi mala memoria, pues rápidamente recurro a cualquiera de los otros. A ver, hablar de la infancia siempre es un poco complejo, porque hay un sesgo, ¿no?, de qué pasaba entonces. Yo nací en una, como dice ella, en un pueblincito de la provincia de Valencia, con la red de Albiria, pero apenas tengo recuerdos, porque de muy pequeña mi padre, por temas laborales, pues se trasladaba a la tabla. Ahí comienzo mi vida, que es de infancia, adolescencia, y adolescencia, lo que decíamos antes, y juventud, pero de allí me fui a los 18 años. Estudié en Reynosa. ¿Y qué recuerdos tengo? Pues es una familia de trabajadores, mi padre obrero, mi madre modista, obrero en una fábrica, madre que era a los que conocía este pueblo, tenía entonces tres fábricas. Eso implicaba que había un movimiento político importante, porque mis recuerdos, mis recuerdos se van hacia el famoso referéndum que el otro día hablábamos con una amiga de la tabuquera, que está por ahí, del 65. Es decir, yo ya tenía 14 años, ya tengo recuerdos de movilizaciones y de mi padre en casa, que siempre había habido silencio respecto a cuestiones políticas, pues dándole a Radio Pire Nightcare, pues a ver si oía, yo estudiando por la noche, pues supongo preparando exámenes, y él raca, raca, raca con esa radio, que la emisora no había manera de... Luego pasa el tiempo y esto lo comprendes, lo mismo que preguntas, y era bueno, su nutrición, era toda una familia de padres socialistas. Pero mi madre era una familia mucho más de derechas, son por los casi vecinos, y siempre decía, al monte Bernorio se para, Quintanilla, aquí los rojos, aquí los nacionales, eso lo hace yo de pequeña, ¿no? Entonces, mi madre, el proyecto de vida para mí era que fuera modista, como ella, ella tuvo un taller, enseñó a chicas, que se decía a José, para ser buenas, más perfectas, amas de casa, y entonces, pues yo tenía que ser. Tuve tanta pataleta, y la suerte de tener el apoyo de mi padre, que no tenía esa idea respecto a mí. Porque yo era la mayor de los hermanos, sí tenía un hermano mayor, pero a los 10 años ya, si fue a un colegio, me tocaba a mí cumplir el papel de cuidadora, de ayuda en casa para todo. Entonces, iba a estudiar Reynosa, volvía, seguía, tenía que hacer las tareas, ayudar a mi madre en todo, ¿no? Y cuidar de mis hermanos pequeños, que éramos seis. Entonces, en todo ese proceso, yo voy, pues no sé, sintiendo, sintiendo una intranquilidad interior, que esto no va a servir ni a hablar, que yo no me lo voy a dedicar. Es más, un verano, creo que con 16 años, me fui a un sastre que había allí en el pueblo, que se necesitaba a alguien para albanar. Y entonces, estuve trabajando con el sastre para demostrar a mi madre que yo podría coser perfectamente, pero que no pensaba hacerlo. Entonces, que estuve el verano de vacaciones, allí un cría, albanando, para trajes, para el sastre. Bien, esto son anécdotas del pasado, pero es que ahí todo iba haciendo pozo. En Matamquera, como decía, había una efervescencia, ahí había, llegaron curas que estaban vinculados a la hogar. Luego supe, bueno, hubo juzgados por el PC, en Madrid, hubo personas detenidas, en todo ese proceso, hasta que yo me voy, hasta casi el 70. Es decir, nadie se dirige a ti, a explicarte, pero tú estás escuchando. Y ahora sí. Porque tienes esa intranquilidad interior, o porque tienes necesidad de saber lo que pasa en el mundo, o en tu alrededor, ¿no? Entonces, pues, de ahí con, en grupos, que nos hacían, de la UAF, la iglesia, yo no volvía a pisar la iglesia, desde entonces, tengo que decirlo. Soy absolutamente activa. Es más, en mi reflexión feminista, creo que la iglesia es responsable de la historia de las mujeres en un 90, poco 99%. Entonces, pero sí, de esos curas, nos hicieron participar, y yo recuerdo ser la primera mujer, Begoña, no sé si te acuerdas, de leer epístolas, en la iglesia, entonces, con 14, 15 años, ¿no? Pues bueno, es que ellos querían que entráramos las jóvenes también, para todo esto. Bueno, ese fue un periodo, más bien corto, pero, claro, tengo buenos recuerdos, y, y con un grupo de mujeres de Reynosa, formamos una asociación, ya en aquel entonces, y bueno, nos lo pasábamos bien, escuchábamos canciones, ya nos pusimos el nombre de, de las hermanas, no sé cómo era, y bueno, montamos un club, todo aquel rollo, y discutíamos ya, entonces ya se empezaba a discutir, de, de política, y de, cuando nos mandaron, sobre todo, hacer ejercicios espirituales, y a lo propio, una vez allí en el instituto, porque yo iba al instituto de Reynosa, entonces, bueno, ese periodo termina, mi padre de nuevo, se traslada, por la empresa, a Tarragona, y yo me voy a Madrid, porque, aquella época, que si hippie, que es enojip, y que ya me busco la vida, por supuesto, económicamente, buscándomela, de cualquier manera, y sin contar, para nada, con el apoyo familiar, si con el consentimiento, de mi padre, porque si no, no se podía decir, con 18 años, y lo que quería, es que fuera, pues, la Tarragona, que allí había, más oportunidades, pero yo me encendí, con una amiga, y gente conocida, para Madrid, y ahí empieza, una nueva etapa, no se si no. cuando empiezas, la nueva etapa en Madrid, empiezas ya, a tener cierta inquietud, y a relacionarte, con movimientos, de izquierdas, a mí me gustaría, que situaras un poquito, cómo estaba, la mujer entonces, como participante, de esa sociedad, en ese momento. Estamos hablando, del 69, y 70, es decir, yo, iniciaba, estuve, de militante, de no sé qué partido, porque sé que no era el PC, pero tampoco sé cuál era, el PT, no, eso fue, pero era un poco chino, era un poco pro chino, sí, pero mago estás, yo creo que fue, lo que luego, terminó siendo el MC, en el momento que me he visto, pero bueno, estábamos, en reuniones, en manifestaciones, en repartir octavillas, la manifestación no se hacía el 1 de mayo, se hacía la vista que han detenido a jerga, o sea, vivías en un sin vivir, pero tampoco, sin responsabilidades, una militante más, una participante más, que ibas a la calle, y te juntabas, pues con los colegas, hacías reuniones, teníamos que ir hasta la Sierra de Madrid, pues alguien nos juntaba, yo qué sé, pero no he sido una mujer, que en aquella época, tuviera, esa responsabilidad, de una militante, que tiene, está vinculada a un partido, y tiene que, hacer esto, lo otro, o tiene responsabilidades, con todo el resto, militantes, no, fue una época, lo de Madrid, fue una época de transición, porque, a nivel personal, me trasladé, por cuestiones privadas, me trasladé a Bilbao, que también fue otro tránsito, hasta que llegué a Santander, yo creo que mi etapa, ya, de forma estable, militante, activa, y se inicia, cuando vengo a Santander, se inicia aquí mi vida, y, tranquilo, trabajé en un hospital, en Valdecilla, y, y ahí empieza, lo que para mí, para mucha gente de esa época, pues, aquello era, un herridero, o sea, reuniones permanentes, en el hospital, la coordinadora, del hospital, claro, comisiones obreras, los sindicatos, estaban ya, pues, organizando, se legaliza el PC, y se convocan primeras elecciones sindicales, yo tuve ahí un tránsito, que estuve, con la gente de ORT, y del SU, por el sindicato unitario, pero, bueno, en el trabajo en el hospital, digamos, que me fui vinculando, a otra estructura, que fue comisiones obreras, y el movimiento comunista, como organización política, partido político, entonces, las primeras elecciones sindicales del hospital, se celebran el 16 de diciembre de 1977, y lo recuerdo muy bien, porque eran los 10 años de mi padre, y yo estaba embarazada, además, con lo cual, el otro día una compañera, nos ha dado el poste, donde estamos, todas las fotos, ¿no?, de las caras, y con una cara muy redondita, pero que redondita, digo, todas las que estaban embarazadas, en mi segunda elección, entonces, ahí empieza una militancia, también, sindical, que mantengo durante varios años, aunque en aquella primera elección, no iba en una lista, digamos, hacia abajo, ¿no?, que también está, no quedé, como, activa y liberada, lo que se dice, sino, en las siguientes, cuando ya gana el PSOE, que ya vuelvo a presentar las elecciones sindicales, y estoy liderada, todo, unos cuatro años, tal, bueno, pero, eso va poco a poco, me voy alejando, pues, entre otras cosas, porque no defendía la liberación, la liberación de la persona trabajadora, por más de un tiempo, pues, lo defendía, y mucha gente, también defendíamos, que, no por, o sea, liberarte un año, pues, igual no da tiempo, a conocer la estructura, el funcionamiento, tener un poquito de, de tablas para la negociación, con la empresa, y demás, pero, una temporada, puede ser, lo que es, de una, de una convocatoria de acción, se va a seguir, y ya está, y de ahí ya, no deje, mientras, decía que, como empecé a militar, en el movimiento comunista, las personas que, si os recordáis, el movimiento comunista, y la liga comunista, la liga de revolución, la liga comunista, tenían, una, en sus estructuras, de sus militantes, muchas mujeres, muchas mujeres, que ya, habían estado, trabajando, aquí en el estante también, pero, sobre todo, en Madrid, y en otras comunidades autónomas, trabajando, de forma importante, para crear, esas estructuras, esas organizaciones feministas, y de hecho, las primeras, bueno, en el 75, hubo unas, ya unas primeras jornadas, en el 79, fue ya la bomba, con lo de Granada, y a partir de ahí, un grupo de mujeres, aquí en Santander, decidimos, que, había que celebrar el 8 de marzo, ¿no? O sea, de alguna manera, entonces, militantes de, de diferentes partidos, tantos, el MC, la Liga, el Partido Comunista, entonces, mujeres, se, eh, organizamos una mesa redonda, se invita a una persona, que viene de Asturias, una mujer, que ya, es militante feminista, y de ahí, arranca la necesidad, de crear esa estructura, que, conocéis como, Asamblea de Mujeres, de Cantacón, porque, no había otra, había habido, el movimiento, el MDM, el ADM, vinculados al PT, o al PC, pero, aquello, como que se había, ahogado, ¿no? Entonces, tenía, era una época, de gran, de gran, convulsión política, era la época, de la transición, habíamos hecho, la campaña, eh, contra el referéndum, eh, estábamos, casi, todo el día, en la calle, yo no sé, como nos daba tiempo, pero, todo el día, con carteles, con octavillas, con manifestaciones, en fin, habían sido, los pactos de la moncura, que tuvimos un follón, en el hospital, terrible, casi hasta, llegan las manos, entre unos y otros, con los, acuerdos y desacuerdos, eh, pero bueno, eh, digamos que, eh, aquí, ayer hizo, 36 años, que por primera vez, eh, se pone, eh, o se abre el camino, para la Asamblea de las Mujeres, de Cataluña, eh, bueno, yo creo que había un entusiasmo, muy bueno, eh, muy, mucho interés, entre nosotras, para, para hacer lo que había que hacer, echarlo, es que era, pues estábamos allí, y había que estar, y había que hacer, lo que había que hacer, y ahí lo hacíamos, y punto, es decir, primero, porque tampoco éramos, ni filósofas, ni elaboradoras, de grandes discursos, éramos, la praxis, o sea, lo que se dice, la calle, pateo, cartel, charla, reparto de octavilla, reparto de no sé qué, o sea, era decir, nos tenemos que mover, hay que visibilizar, las mujeres, tenemos, tienen que, eh, la sociedad, tiene que vernos de otra manera, tenemos que ocupar el espacio, y ese era un mensaje clarísimo, ¿no? Entonces empezamos a reunir, eh, las primeras reuniones, nos dejaron el local del Ateneo Libertario, ¿te acuerdas María Lucia? Que ya estabas allí también, el Ateneo Libertario, eh, allí iban, hombres y mujeres, y íbamos a las reuniones, y claro, lo difícil era, ahora, o sea, el debate era, no, tenemos un espacio propio, exclusivo para mujeres, porque necesitamos, necesitamos primero, eh, creer en nosotras mismas, sentirnos capaces, ya sabemos que en la historia, a nadie les han regalado nada, las sufragistas ahí estuvieron, las trabajadoras, las intelectuales, depende en qué lugar de la geografía, eh, las mujeres llevaban más de un siglo en la calle, y ya sin los historiadores, los que se han dedicado a ello, repasan, incluso antes, ya había denuncias, de cómo la mujer cumplía un papel absolutamente discriminar, estaba discriminada, y sometida, a, a un poder, que lo ejercía el patriarcado, de una manera brutal, entonces, los hombres, no, pues no queremos que estén los hombres, ganamos la votación, porque éramos mayoría, y entonces empezamos a trabajar solas, y como decía antes, lo de, lo que era un momento muy compulso, y muy, de muchos cambios, eh, teniendo en cuenta, estamos en 81, en 80, el 81 se hace en las primeras jornadas del 8 de marzo, más fuerte en el Paralímpola Magdalena, y además, eh, pues está todo el cambio de tránsito, acordaros, lo que estaba pasando políticamente en este país, ¿no? con el CD, aprueba la ley del aborto, bueno, pone una propuesta, ley de aborto, pues aprueba, digo aborto, perdón, divorcio, y se, hay que hacer campaña, porque nosotras no estábamos de acuerdo con esa ley, y entonces ahí, empiezas, yo soy muy autodidacta, yo creo que todas en este campo lo fuimos, porque, porque teníamos que, de alguna manera, defender un discurso, que, eh, razonado, que convenciera a las mujeres, que no defendíamos un modelo de familia, que no queríamos que el Estado protegiera a la familia, que queríamos que los derechos fueran individuales, tanto el hombre como la mujer, y no hacer responsable, ni al hombre, ni a la mujer, de la pensión de mantenimiento, de, sobre todo, la de, esa ley, famosa de alimentos, es decir, si el derecho es individual, eh, el Estado, protegerá al individuo, si la persona que queda excluida es mujer, la protegerá esa mujer, si es un menor, también es el menor, y si es un hombre, también es el hombre, pero no vamos a apoyar a la familia, o sea, un, eh, una ley, que lo que protege es la familia, nosotros defendemos la subunión, la institución matrimonial, me parece que el mismo, que la unión civil, sin más, de cualquier tipo, tanto, lo que luego, hemos conseguido, sean, el, la, el modelo heterosexual, hubiera, otro tipo de uniones, eh, como así nos ha demostrado la historia, que han querido, aquellas personas que han querido, entonces, fue, que para mí, la campaña más dura, primero, por falta de experiencia, y porque ese mensaje, las mujeres no lo entendían, es que, nos decían que a santo, de que, que como ellas, que han estado cuidando, de ese marido, que las, encima hasta las pegaba, y luego los hijos, todo el día dedicando, ahora se iban a quedar, sin nada, porque él se iba con otra jovencita, esto era, no sé, a mí estereotipado, pero esto eran frases, que oíamos, claro, eh, la palabra, añadíamos lo de formación profesional, así, para las mujeres, añadíamos, claro, y como tal, pues, lo que hoy se llama, la renta básica, o salario mínimo, o renta social básica, hablábamos de esta, de esta prestación, para la persona, que quedara desprotegida, pero insistíamos muchísimo, en aquello, de, el derecho, los derechos son individuales, no defendemos derechos, para la familia, como institucional. De alguna u otra forma, hay mujeres que os planteabais, que el ser ciudadanas, de segunda categoría, frente a un modelo patriarcal, era lo que queríais cambiar, ¿no? Claro. Que no solamente la mujer, tenía una función para el cuidado, que dentro de su mundo laboral, tenía un antes y un después, si se casaba, o si no estaba casada, en fin, que estaba dedicada, a otras cosas, dentro de ese modelo, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que vosotros queréis defender, era, que ese modelo cambiara, y que la mujer tenía un papel, en igualdad. Me acuerdo, que cuando nos estaba hablando, tú comentabas un poco, que cuando, hicisteis aquellas primeras asambleas, el por qué decidir, que no hubiera hombres, ¿no? A mí sí me gustaría, que pudieras comentarlo, porque a mí me ha parecido, un detalle, importante. Pero es que ahí, ha habido un lapsus, que fue primero de mujeres, y luego fue mixta, y bueno, lo va a contar a nosotros, así que, en el primer inicio, arrancó de mujeres, pero hay, por presiones dentro del grupo, porque perdimos la rotación, cuando se planteó, fue durante un tiempo mixta. Y bueno, Ana, os cuento. No, no, si el tema era, que, creo que he hecho referencia un poco a ello, pero por no detenerme tanto, es el tema, de que necesitábamos un espacio propio, necesitábamos sentirnos, personas capaces, porque, iniciábamos un nuevo recorrido, ¿no? Entonces, la experiencia, la militancia, que otro fue, ese otro debate, la doble militancia, que, dentro del feminismo, de la igualdad, que era la línea, que nosotras, trabajábamos, o defendíamos, muchas, había otro, que era el de la diferencia, y, en aquel momento, la doble militante, estaba, casi penalizada, es decir, a santo de qué, si tú eres doble militante, detrás de ti hay un hombre, a ti el partido te encarga lo que hay que hacer, las campañas, como las hay que llevar, los debates, eso fue, duro, ¿eh?, pelear con eso, pero, claro que, a los hombres que estaban al lado, compañeros, además, que hemos seguido, teniendo al lado, en muchísimas luchas, les, yo creo que les hicimos entender, eso, la necesidad del espacio propio, y, de, sentirnos seguras, de hablar, y de reflexionar, sobre nosotras mismas, la vida de las mujeres, y lo que queríamos para el futuro, y en ese sentido, yo creo que, sí que, llegaron a entender la mayoría, siempre teníamos, era un Lucas que nos peleaba, pero bueno, eso, eh, quedó ahí. Eh, participaste en numerosas campañas, además, ¿no? Sí, la, la campaña más dura, más intensa, eh, fue a partir del 82, ganó el PSOE en las elecciones, tenía unas promesas, eh, a mí me decepcionó, porque no le voté, no le voté tampoco, entonces, eh, empezamos con el tema del aborto, claro, nosotras íbamos, manteniendo reuniones, nos sumamos, a una coordinadora estatal, de organizaciones feministas, vamos manteniendo debates, jornadas, sobre el tema, de, del conocimiento del cuerpo, las sexualidades, sobre, eh, el derecho a decidir, eh, sobre la defensa, el respeto a las diferentes, a las, a las diferentes sexualidades, eh, la diversidad, eh, mujeres, eh, blancas, negras, mujeres, eh, de esta, nivel socioeconómico del otro, de esta titulación o no titulación, es decir, defendemos, defendíamos la diversidad y el derecho de todas nosotras a tomar decisiones, sobre todo sobre nuestro cuerpo, yo creo que, eh, si nos remontamos todas, y esto es un tema que hoy todavía siento que falta, no teníamos ningún conocimiento, eh, de lo que es, eh, el derecho, o sea, el cuerpo, ¿qué hago con mi cuerpo? ¿Por qué mi cuerpo tiene que tener derechos? ¿Eh? Había debates múltiples, incluso algún filósofo por ahí, de estos que escribe mucho en la presa, decía que era retórico, de este derecho al cuerpo, si es mi cuerpo, por tu cuerpo es tuyo, y ya está, ¿no? Pues no, o sea, el mensaje era así. Otro mensaje era, lo privado es político, es decir, tenemos que sacar toda esta, eh, este modelo de relación que hay en el ámbito familiar, hay que, se tiene que convertir en político, es decir, las instituciones, los que gobiernan, el Estado, tiene que favorecer otro modelo, ¿no? Entonces, eh, era otro debate, ¿eh? Y en todo esto, por ser así poco breve, nos encontramos con el tema, eh, de, el derecho, la campaña del aborto. Para mí la campaña del aborto fue la campaña más triura que he vivido en mi vida, la campaña en la que parece que tenía que justificar por qué defendía el derecho al aborto libre y gratuito, y a cargo de la seguridad social, y más y todo seguido, y sin brazos, ¿eh? Y sin brazos. Y sin brazos, libre y gratuito. Bien. Entonces, eh, el partido del gobierno decide aprobar una despenalización, hace una despenalización, una reforma, porque no hace una ley, una despenalización de tres supuestos. Entonces, tanto la Asamblea de Mujeres como todo el Estado español, las organizaciones feministas, nos ponemos en una campaña muy, muy potente, porque es que es... Nosotras llevábamos a las mujeres, ¿hasta dónde, María Lucia, se llevaban a las mujeres abortar? Había vida. Había vida. ¿Eh? Luego ya empezamos a llevarlas aquí al lado. Es decir, intentábamos resolver... Yo he llevado verdaderos regadas de mujeres, había vida. Bueno, por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo eso, aquí en Cantabria, cuando se habla de qué esta ciudad, qué de derechas es la ciudad. Esta ciudad, en proporción, fue la campaña más fuerte que hubo en todo el Estado español. Hubo más de 80 mujeres autoinculpadas, Nieves, de hacer abortos. Y los hicimos. Y la comisión de aborto, entre, ahí está Nieves, éramos personal sanitario. Sabíamos lo que nos jugábamos. Sabíamos lo que nos jugábamos. Nieves, Pilar, ausente, y Angelines, ausente, y yo. Las otras dos medidas. Es decir, yo recuerdo tener reuniones, yo antes he hablado de mi vida privada, hablé de mi segundo embarazo, tengo dos hijos. Reuniones que tenía que hacer en casa, porque eran, o sea, que eran las reuniones una tras de otra. Porque teníamos que ir a Madrid, porque teníamos que salir a la calle a hacer no sé qué, porque teníamos que presentar este proyecto, digamos, de los que defendemos como organización feminista, en asociaciones, a los partidos políticos. Nieves, ¿era o no era intensa? Hasta, hasta. Intensa y muy apoyada. Un apoyo 100% de mujeres. A ver, decir que casi 80%, digo, que fueron más de 80 mujeres que se autoinculparon. Nos autoinculpamos de haber hecho abortos y no cuatro, eso ya era, a nivel de proporción del Estado español, la más fuerte, la lista. Costó la lista de las 80%, porque como se supone que los partidos de izquierda no se podían quedar al margen, porque era político, era reventar lo que había para decir, si es que podemos hacer esto. Entonces, es verdad que exigimos a las organizaciones fermantes, porque las fermantes ya una riestra de apoyos, ya más o menos aparte de firmar, cada partido aporta dos nombres, por supuesto, de mujeres. Entonces, es cierto que dentro de las 70 algunas fueron voluntarias, otras un poco voluntarias forzosas. Pero sí que, o sea, que conseguimos, conseguimos las 80, así un poco, pues, pinchando. Yo me acuerdo que me dijo un Ana, comentaba además que este proceso de autoinculpación era a ciegas, porque no sabíais las consecuencias que iba a tener y que había mucha gente que se había autoinculpado dentro de la administración que podía tener consecuencias bastante graves a nivel laboral. Cuando nos reunimos ya en la última antes de presentar públicamente y esto, dejamos claro a todas aquellas mujeres que querían dar su apoyo, su autoinculpación, la firma de autoinculpación, que no sabíamos las consecuencias, porque eso se entregaba. O sea, quedaba ahí y nos iban a hacer una citación judicial. Nos iban a quedar sin más, como así fue. Entonces, el proceso se iniciaba, ya habíamos vivido el proceso en los setenta y tantos de las mujeres de Sevilla, luego ya todo el follón de las mujeres de Bilbao, a ver, el tema era serio, entonces hubo mujeres que, bueno, por circunstancias personales, decidieron no firmar, aunque el apoyo sabíamos que contábamos con ellas, pero bueno, era un riesgo alto. Pero fue una campaña, como dice Nives, muy apoyada, porque las manifestaciones fueron de las más masivas que yo recuerdo, con un tema que a veces íbamos por la calle, igual íbamos cuatro o medio manifestándonos y nos insultaban, las mujeres, ahí en el paseo Pereda, evidentemente, luego estaban los Provida, y yo además tenía el condicionante o la suerte de trabajar en un centro que se dedicaba al tema de derechos sexuales y reproductivos, con lo cual, también tenía directamente, visiblemente, pues tenía, como, era más fácil que me señalaran, ¿no? Pero yo, también, me sentí súper apoyada por montón de hombres y mujeres en aquella campaña. en Madrid llegamos a formar parte de un tribunal que juzgaba al PSOE, al partido en el gobierno, por esa ley que, esa ley no, esa liberalización de tres supuestos que dejaba a las mujeres sin el derecho a decidir. Y estuvimos, yo fui, estuve en esa mesa, formé parte de ese tribunal donde se juzgó y se condenó al partido gobierno. Es decir, pero eso duraron como dos o tres años y es que eran reuniones, insisto, ir, venir, carteles, charlas, concentraciones frente al juzgado porque se había, se juzgaba a una mujer que habían descubierto en el hospital, habían comunicado al juzgado que había llegado por un aborto provocado por ella, con el famoso perejí, con la famosa varilla, tuvimos varias de estas, ¿no? En todo este periodo de tiempo. Entonces ya no solo era lo que te currabas para preparar el debate o profundizar en ese discurso y hacer la campaña, sino presentarte ya en el hospital, en las escaleras, sentarte, forrar todas las escaleras que suben a la residencia de carteles por el derecho al aborto. O sea, yo creo que ahí nos coincidió también, debíamos estar muy animadas porque nos coincidió también, empezó la, había sido la campaña la OTA, ¿no? Y estábamos ahí, pues creo que muy, un poquito así, con energía, vamos. eso es una, insisto en esta campaña porque también fue una frustración, los resultados, y seguimos sin haberlo conseguido, evidentemente, ¿no? la que, luego fueron otras campañas, pero ya más, bueno, importantes porque en ese mismo años 80, tengo por aquí apuntado porque se me va, el tema de, en el 88, en Santiago, la jornada sobre la violencia machista, que así se llamaba, ¿no? Y se empezó a trabajar en el tema de denuncia de las agresiones, recuerdo una manifestación que no se os acordáis, aquí muy importante, que también fue muy numerosa, cuando la sentencia famosa de que se saque a la mujer, a la mujer que iba con minifalda y entonces la habían violado, ¿no? Eso, provocadora. ¿Has dicho el 88? No, el 88, la, la, las jornadas por la violencia contra las agresiones a las indígenas. Entonces, pero digo que todo eso se fue ligando todo esto, aquí trabajamos mucho también en hacer y fue uno de los primeros protocolos que se hizo en el Estado español, la atención a las agresiones, a nivel de salud sanitario, de atención a las agresiones, un protocolo que se trabajó bastante, implicamos a profesionales del ámbito sanitario, ¿eh? y que luego ha sido referente en bastantes protocolos que se han hecho en otras partes del país, ¿no? Es decir, que no solo tenías esa, esa necesidad de, de la reunión, de la militancia, sino también de lo profesional y porque a veces muchas mujeres del movimiento feminista teníamos trabajos, no sé si, yo creo, bueno, yo desde luego lo tenía claro donde quería trabajar, pero otras muchas en el sector de educación, en el sector político y tal, donde se convertían en una doble militancia, pues tú estás ahí trabajando y a la vez estabas diciendo, esto así no, vamos, tenemos que hacer un protocolo y no sé qué, tenemos que modificar esto porque si bien a la mujer porque los hombres porque, es decir, no te, no estabas allí, cumplías tus siete horas de trabajo, podías ser perfecta, profesional, cumpliendo con tu trabajo, sino te implicabas, te implicabas porque ideológicamente yo creo que todas las mujeres que hemos hecho este recorrido decimos, nos han puesto unas gafas, mira, te has puesto las gafas, nos vamos graduando, pero las gafas ya no te las puedes quitar, o sea, es que lo pillas y no sé si también hay aquí un audífono porque yo ayer he ido al centro de salud y están en todos los centros de salud un periódico de estos gratuitos y en este caso era un monográfico del 8 de marzo con una foto de una mujer que yo me sentí ofendida de verla, es decir, no puedes evitarlo, estás ahí, estás viendo imágenes, escuchas y qué utilización hay del cuerpo de la mujer y tú en ese momento reaccionas porque esa conciencia crítica, ese pensamiento crítico que has ido adquiriendo a lo largo de los años, esa forma de mirar y de escuchar ya no la vuelves a quitar o sea, está contigo y va creciendo incluso porque puede ser cuando se lo digo a una compañera pero bueno, este periódico que foto han puesto aquí no podían que ha sido una señorita así no sé cómo que parece que está anunciando un gorrito que llevaba o un turbante no sé, pues normal me dice normal, ¿cómo va a ser normal esto? hombre, si aquí va a estar en un monográfico del 8 de marzo Ana, a muchas de las mujeres que empezaron con vosotros o que querían participar ¿les supuso algún que otro problema en cuanto a su vida personal y militar dentro del movimiento feminista? ¿el coste personal era alto? ¿Hubo algunas personas que tuvieron que decidir dónde me quedo dónde estoy? es un relato de mi vida evidentemente en la separación de mi primer pareja padre mis hijos siempre hay un sentimiento que arrastras de culpa respecto a las ausencias que podías haber habitado tu presencia no existían muchas veces fines de semana noches pues eso tenía que tener un coste sin más motivación ojo tienes un ritmo de vida diferente otra cosa ideológicamente te vas distanciando porque en aquel momento el discurso era muy radical o sea yo si me decía Juana ¿cómo es? y tal pues yo es que no podía parar o sea es que y eso que no era tan bruta que digo yo como la mujer de trabilación castración por favor no sé la química o cualquiera o no sé la cortamos o sea no yo no era o sea esas cosas me resultaban un poco más agresivas no solía utilizar ese lenguaje pero era no para así o sea tenía que tener el coste personal otras mujeres fueron porque pues porque detectaban que su pareja o su marido en este caso pues ejercían un maltrato que antes nunca se había dado cuenta porque un maltrato psicológico económico o social es muy difícil de detectar y entonces como los roles eran como eran los valores la cultura que teníamos era esa en definitiva pues que se ocupara de la economía mayor de la casa de la doméstica como se dice que que estamos trabajando cuantas veces todas en el trabajo hemos discutido con la compañera supongo a decirla pero vamos a ver tu marido no está trabajando de quién son los hijos tuyo y de él ¿no? porque llamen al médico o se coja un permiso para cuidar al bebé que está enfermo pues eso era así día a día entonces era lo normal tenés tú que responsabilizarte de todo esto en el ámbito privado y de los cuidados bueno esa es otra que esa sí que está otra batalla perdida es decir ¿quién se responsabiliza de los cuidados? por las mujeres lo diría el feminismo la diferencia es una tendencia ¿no? pues ahí estamos otro de los debates que tuviste fue el debate sobre el tema de vivir a la sexualidad de este aspecto que luego también dio lugar a que pudieran aparecer otros movimientos de personas no heterosexuales claro aquí recuerdo a Jordi Petit primero quien invitó pues a la asamblea de mujeres porque no había una estructura organizativa de movimiento homosexual y bueno ahí estuvimos muchas mujeres que se reunían en torno a nosotras a la asamblea para conseguir una una visibilización de un modelo de relación sexual diferente ¿no? yo creo que el espacio se les facilitó mucho hubo muchos intentos de que se generara una estructura para obtener como nosotras hicimos para que hubiera un un movimiento que defendiera los derechos de las mujeres bueno de la homosexualidad hombres y mujeres ¿no? todo eso en aquella época luego evidentemente ya se apareció todo el movimiento LGTB pero en aquel momento con hablar del lesbianismo y de gays bueno allá vamos a suar a todo o sea también mira tú donde desde entonces hoy a la teoría fue ¿no? o sea es que todo o la teoría King Kong que yo cuando leí el libro hace unos años pues del derecho a que disfrutar con mi cuerpo no a sacar dinero utilizando mi cuerpo porque yo lo decido soy prostituta porque me dan la gana ¿no? teoría King Kong entonces todas esas cosas son nuevas en el discurso feminista pero pero nunca estuvieron ausentes del movimiento feminista de los debates nunca porque se hablaba del tema de la prostitución y de hecho de las propias organizaciones feministas salieron grupos de mujeres para trabajar y defender que si una mujer quiere ejercer prostitución tenga la protección y el derecho de ejercerlo entonces ese es un debate que no ha acabado no es un cisma es un cisma entre los movimientos feministas siempre lo ha sido porque claro no yo no voy a o sea enseguida me se mezcla este debate con el de la trata de la cárcel la trata de personas no no estamos hablando de esto estamos hablando de derecho a decidir sobre mi cuerpo pues qué hago con el cuerpo que es otra cosa entonces se hicieron bastantes cosas ya digo que las primeras jornadas de sexualidad fueron aquellos unos debates porque nunca habías oído ya digo que soy autodidacta o sea es que yo nunca había oído palabras que allí se expresaban ¿no? y que si vas de heterosexual pues que ¿cómo es posible que fueras feminista? era imposible que fueras feminista entonces tú tenías que te obligaba a una reflexión te obligaba a adquirir un nuevo lenguaje un discurso para decir yo hago lo que me da la gana con mi cuerpo o no estamos defendiendo esto entonces o la bisexualidad es decir luego ya vino todo el tema de la transsexualidad y demás pero vamos que esto se tocaba ya en las jornadas del 83 en Madrid que fuimos un señor y pico mujeres allí se se debatió yo creo que es el debate más profundo que se hizo sobre la sexualidad y como también comentaba el otro día el compañero en la otra entrevista nosotros en militancia siempre nos gusta acabar con una pregunta y es que tu opinión sobre la militancia de hoy en día pues yo creo que se sigue que hay mujeres yo por cuestiones personales hace unos años me retiré de militancia no de mi conciencia no he abandonado eso pero yo creo que sí que hay movimientos mucho más eso sí con un nuevo lenguaje que yo a veces no entiendo no entiendo no, lo tengo que aprender porque mi hija misma me dice toma la revista Pícara y verás como se dice al machito este que acosa por internet y verás bueno pues eso bueno son nuevos vocablos que yo no 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 los conozco pero yo creo que hay mujeres muchas mujeres militando mujeres jóvenes con otras formas lo único que me preocupa es si a veces yo nunca he sido muy partidaria de que cuando se celebra algo el 8 de marzo fiestuqui cuando no sé qué de campaña no sé qué fiestuqui vamos no digo que la cultura tenga que estar enfrentada o ausente de de esto ¿no? pero pero con la fiestuqui no se va a ningún lado o sea si celebramos ayer el 8 de marzo y hay teatro y hay no sé qué ya pero pero ¿en qué hemos avanzado? o sea toda la crisis que estamos viviendo de que parece que de nuevo el patriarcado con el neoliberalismo económico están haciendo que vivamos una situación de crisis donde las mujeres están volviendo al hogar donde las mujeres vuelven a ser las cuidadoras igual que antes o es una situación de empobrecimiento que afecta fundamentalmente a las mujeres una situación de de mayor tasas de paro pues ahí es donde no tengo claro eh qué papel están jugando las nuevas organizaciones de mujeres es lo que pero también porque estoy un poco alejada eh y no puedo hacer un juicio de valor de decir no lo estáis haciendo bien o sí no lo sé pero la realidad es que la crisis social que vivimos de nuevo pone en valor aquello por lo que luchamos otra vez o por lo menos vuelve a reproducirse aquellos roles de que la mujer se tiene que hacer responsable de las familias de los cuidados yo tuve una pelea cuando se aprobó la ley de dependencia que decía a ti no pero tú pero vamos a ver qué es eso de que pagan se paga la cuidadora esto es como cuando decíamos que el ama de casa por estar en casa tenía que tener un salario y yo digo pero es que eso va contra el principio feminista que lo que hemos defendido siempre es decir que si la mujer se quiere quedar en casa en el último caso que se quede ¿eh? vale si no tiene recursos tendrá el derecho a una protección pero por ser el ama de casa un salario ese debate tuvimos largo con las asociaciones aquí de el ama de casa y demás es decir que sí que me preocupa esto porque la ley de dependencia intentaba pues dar mayor recursos para el cuidado de personas dependientes ¿no? y resulta que lo primero que vimos en cuanto pasaron los dos primeros años se hace la primera evaluación es ¿quién cobra esta ayuda económica? las mujeres quería preguntar una cosa ¿cómo se portaban los hombres que eran también de vuestro partido con vosotras? ya lo sé yo mi experiencia es positiva 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 es decir ya dije al principio que tanto en el partido donde yo milité en el movimiento comunista como la liga comunista bueno la liga revolucionaria la LCR había de ahí han salido mujeres yo hoy no puedo olvidar el parpina del movimiento comunista de la justa Montero de la liga como dos mujeres pioneras que siguen hoy teniendo un valor su discurso como lo tuvieron hace 20 años ¿se portaban ellos? ellas o sea estas mujeres dentro de los estructuras de partido que vivimos yo no sé las demás aquí hay más mujeres que también tuvisteis la doble militancia eso ya bueno voy a decir que nos sentíamos apoyados en otras organizaciones no era así porque evidentemente cuantas discusiones tuvimos con otras organizaciones que decían que no era necesaria una organización feminista porque ellos ya tenían una estructura de secretaría de la mujer por ejemplo una estructura de la organización de la mujer dentro de su propio partido y con eso ya era suficiente y que eso ayudaba mucho a potenciar a los militantes esa era tu opinión ¿no? la opinión tuya bueno y mi experiencia hombre efectivamente que sí sí yo tengo una una ruana antes hablabas de que el tema que está pasando ahora con la gente que no que no han avanzado los grupos yo creo que algo hemos hecho más la gente de nuestra generación que la primera para no conseguir transmitir toda esta pelea a la gente de treinta y tantos es que es terrible o sea a nivel laboral yo lo veo mis compañeras de trabajo de treinta y tantos resulta que es que tienen unos esquemas que no eran los de mi madre que son parecidos en algunas cosas parece que han avanzado mucho pero en la práctica yo creo que que hemos hecho mal nosotras ¿cómo lo hemos transmitido de mal para no haber pasado desde luego? no lo tengo nada claro ¿tiene una explicación? sí, sí es verdad tiene una explicación bueno que conteste yo creo que tiene socialmente eso tiene una explicación yo creo vamos creo que tiene una explicación en los de treinta y tantos yo soy docente y han pasado por voy viendo voy viendo las generaciones que van pasando de cerca de lejos como están como se implican yo creo que como grupo social nuestra generación que al final estamos uno de los que hemos tenido Diego Gameto no he tenido nada pero bueno somos los que hemos tenido el poder durante muchísimos años muchísimos desde que se hizo la transición la gente que está colocada en todos los estatus ha sido nuestra generación ¿no? de la nuestra luego se tenga son los que he ido transmitiendo lo que se ha transmitido es que la generación se ha vivido bueno en una llamada democracia y además se transmitía se nos llevaba la boca hablamos de democracia de cosas conseguidas de una escuela igualitaria que coeducaba que uno escogía libremente escogía libremente casarse espera también pero ese discurso ese discurso fue calando el momento feminista ha tenido sus épocas de crisis es decir cuando las instituciones todos los años del 82 al 96 que tuvimos un gobierno socialista entre comillas hubo mucha gente que se retiró de los movimientos porque se pensaba que ya institucionalmente se iba a conseguir casi todo que el estado iba a conseguir unas cuotas de demandas que cosas que antes eran minuidades se iban a ir asumiendo entonces eso ha ido generando una generación que es verdad que pensaba que lo iba a tener todo que se iba a sentar en un caso y le iba a llegar el puesto de trabajo que se iba a sentar en un caso y iba a poder escoger si casarse o no casarse que luego todo eso es mentira que iba a poder escoger sobre su sexualidad sobre sus hijos y vemos que sigue siendo mentira o sea aquí el que se sale del caminito le van a dar leña por todos lados pero yo creo que hubo y hubo una bueno digamos que una montonada de años sin mucho revulsivo y sin mucha movida esto se empieza otra vez a mover con la campada de sol el 15M todo esto pero ha habido ahí todo una serie de años que efectivamente yo creo que hemos no lo hemos transmitido bien ellos se han acomodado porque para que iban a reivindicar lo que reivindicaba Ana que era me voy a acoserme con tal de que vea a mi madre o sea ellos ni rompían con la familia porque la familia era una familia donde no tenían que estar peleando porque no sé qué porque tenían una serie de derechos conseguidos y encima era una clase social media bueno pues bien bien una burguesía tal entonces que sobre de lo que de lo que se alimentaban los partidos de izquierdas o los partidos pelones de la época de la transición de esa gente nuestros hijos han sido porque no lo han necesitado pensaban que no lo iban a necesitar y resulta que cago nos hemos concedido pero yo creo que efectivamente lo hemos hecho fatal bueno lo hemos hecho lo que hemos podido pero lo que hemos creído lo que hemos creído pero está claro que no hemos sabido transmitir que tenían que pelear ellos también o sea que la pelea nuestra no vayamos la necesidad de lo que tú estás diciendo o sea yo no he tenido la misma experiencia ni he vivido lo mismo yo cuando he querido abortar he abortado de una manera claro o sea muy amable pero los derechos laborales y ahora estamos en otro momento ya entonces ahora sí que nos estamos intentando por lo menos yo hablo por mí empapar de a ver qué una vez se está pasando bueno de todas formas también hay una situación que muchas veces también denunciamos que era legislar para todo claro porque eso era un discurso que desde la infancia se iba metiendo a nuestros hijos ¿de qué? a ver ahí primero la constitución ya ves tú vale o sea nos quitaron aquello del derecho al cuerpo o el derecho a tomar las decisiones no sé dónde está pero la constitución se hizo reforma del código de todos o sea leyes de todos hasta llegar a la ley de Mordazada ahora pero estamos hablando del periodo anterior con lo cual es que esto se transmitía permanentemente a los chavales bueno la gente el estudiante pues veía que había una legislación que le protegía estatuto de los trabajadores el todo esos derechos que estaban por ley lo que nadie se creía porque sí que lo decíamos gente es decir primero porque yo no quiero que sea elegirle como me lo hago con mi pareja ¿eh? porque es asunto de mi intimidad y aquí se ha legislado el lado sobre todo sobre todo yo creo que para pagar más impuestos o no sé qué razón había pero vamos que hasta el mínimo detalle figura en la ley de derechos sexuales y reproductivos vamos me voy a atacar hasta mi intimidad eso también lo hemos dicho pero es cierto que los jóvenes iban viendo que tenían ese marco legislativo que les protegía de casi todo de casi todo un marco legislativo que los que llevábamos años no hemos sido capaces de decirle es que esto no está sentado en la sociedad es que la homofobia en el momento de crisis como se está pasando ahora es que al chaval del instituto le vuelven a pegar es que al negro le vuelven a insultar es que a la chica que va como dice la jueza esta que si se roban las piernas bueno va provocando a ver es que eso y claro nosotros en ese discurso hablábamos más de lo cotidiano ¿no? no pero luego ha habido el otro el que también decía Charo es que las instituciones los trabajadores de las instituciones tanto en el ámbito educativo de salud de servicios sociales de todo siempre había una ley que respondía no perfecta pero oye casi que respondía a las demandas sociales de cada momento para LGTB uy fíjate tú la última ley si era más avanzada que casi que la demanda social que había a ver operaciones transsexuales en la seguridad social en la república cuando se hizo la ley de fecundación in vitro de nuevas tecnologías de reproducción asistida que fue de las primeras de las más avanzadas de Europa después de lo que nos habían hecho con la del aborto a ver que una mujer pueda ir allí y decir que le quiere óvulos y que digo que quiere semen y que quiere quedarse embarazada que no le falta el nombre y eso y ese derecho podía ejercerlo entonces claro todo eso fue penetrando como que lo tenemos todo resuelto pero lo laboral o sea una de las primeras cosas igual trabajo igual salario antes de que nos parábamos en nosotras mismas y decíamos bueno una cosa es que si yo hago lo mismo que este señor me he parado lo mismo ahora me parece que es un estudio de ahora reciente de este mes sale que en Cantabria en la comunidad de España donde más pico haya donde más diferencia es salarial y dices es que estamos en 2016 o sea que ha ocurrido que ha ocurrido para que ahora se dé ese pico que ese pico hace unos años o no existía o es que el estudio lo había también se estudiaba pero yo creo que efectivamente en época de crisis las mujeres en época de crisis estamos teniendo en época de crisis las mujeres seguimos siendo las peores paradas de todo el sistema laboral y claro y entonces se está aplicando la misma discriminación porque se tiene o sea porque no se tiene asumido que al mismo trabajo se gane lo mismo cuando lo desempeñan hombres y mujeres o sea que es un principio que lo llevamos diciendo desde hace 40 años pero pero que yo creo que que no se tiene interiorizado o sea que es que socialmente se sigue sin creer en ello bueno de todas formas yo creo que también el momento que estamos viviendo con cuando un gobierno aprueba una ley mordaza como la que ha aprobado que yo leía porque encantaría ¿no? pues hay un número de sancionados altísimo a ver yo creo que esta da o sea es un aviso para estos movimientos del 15M que yo muchas veces recordaba los discursos que nosotros teníamos porque a ver la señora mujeres no se registró no tuvo ni presidenta ni secretaria ni estado de nada el primer registro es de 1990 10 años sin ningún tipo de estructura organizativa 10 años las decisiones todas se tomaban en asamblea los estatutos que se presentaron en el 90 eran de risa vamos tenías que poner lo que dice la normativa dos artículos de la normativa porque estábamos obligados y luego poníamos reunión semanal pero si una mujer pide reunión se hará otra también o sea cuando funcionaba así y se mantuvo eso durante muchos años hasta que la ley de asociaciones cambia hay que tener un ifa hay que tal pero esto me recuerda digo porque viene a cuento con lo del 15M porque muchas veces escucho ese funcionamiento esto era en la calle nosotros nos prestábamos en unos locales en una plaza nosotras íbamos íbamos rondando hasta la casa María Luisa que tenía vacía para poder mantener las reuniones durante un año como lo teníamos local entonces esta es la forma la calle bien pero decisiones que se toman en la asamblea me parece estupendo pero es que partimos de otro momento político porque ese recorrido lo hemos hecho y el Estado los que han ejercido el poder pues nos han legislado todo todo y ahora cuando se mueven cuatro nos viene la ley moro entonces a veces dices ¿qué hay que hacer? salir a la calle no hay costumbre pues tampoco se me ha costumbre yo creo que quería hacer un abrazo conmigo ¿cuál es? ¿por qué razón no se ha avanzado o no se ha hecho nada por las mujeres prostitutas? porque yo veo que es un sector que está totalmente marginado y discriminado y no se ha avanzado nada en estos 40 años a favor de ellas a que puedan tener por lo menos unos mínimos de sanidad por ejemplo ¿no? eso no es del todo cierto es decir y yo trabajé aquí con grupos de mujeres que ejercían prostitución porque como decía antes doble militancia triple, cuádruple de lo que hiciera falta pero era una forma más muy poco organizada y demás ¿no? no había un movimiento dentro no pero en Madrid en Barcelona y en otras muchas ciudades existe una estructura desde hace años donde han conseguido han conseguido los derechos el problema es el cisma como decía antes Charo que hay entre el movimiento feminista en esta situación es decir porque aquí en Cantabria en concreto tanto la Asamblea de Mujeres hoy en día como todas las organizaciones no apoyan que la mujer ejerza la prostitución libremente tenga su estatuto como trabajadora y tenga su protección jurídica y social de cualquier tipo porque es una decisión y eso lo defendemos dentro del movimiento feminista una minoría entonces sí que se han hecho muchas cosas se debería se debería defender más porque no de ser mujeres claro en Madrid llevo en tantos años la asociación de apoyo por aquí al final ahora digo que aceptar la prostitución es que no sé a mí me ha producido mucha contradicción es como aceptar la droga la venta de drogas ha sido crémico en unas jornadas que estuvimos también en Madrid cuando yo ya bueno yo dejé la asamblea muchas personas aquí lo saben por unas circunstancias personales 2003 pero hasta entonces le manteníamos contactos reuniones íbamos a debates de todo tipo este de la prostitución fue uno hubo un cisma evidentemente incluso dentro de la propia estructura de la coordinadora asociaciones pues la de Burgos apoya la de Cantabria no la del otro apoya es decir hubo ¿por qué? yo creo que yo no no he trabajado mucho en la en la argumentación ¿no? para para ahora hablar de ello pero pero sí que recuerdo a las mujeres prostitutas decir que si yo yo estoy pidiendo para mí el respeto a mi cuerpo que ella tiene derecho también a que se le respete qué hacer con su cuerpo ¿y el drogadicto tiene derecho a tomar droga aunque se desfile yo hay a ver un poco de orden a ver un poco de orden que a ver el tema es polémico estamos en un tema para debatir no estamos en este tema yo sé que hay gente que quiere contestar solamente un matiz porque lo que estábamos aquí intentando es hablar sobre un tema de militancia organizada de mujeres y hoy nos tocaba el tema del feminismo y me parece que no es el foro no porque no sea un debate interesante sino porque me parece que no es el foro pero bueno, si Charo quiero hacer un apunte sobre militancia en el feminismo y en las organizaciones políticas ¿qué tiene que ver con este tema? me parece que eras tú el que nos preguntaba cómo se había sentido ella con los compañeros militantes de la misma organización política este debate que me acuerdo porque hemos tenido entre ser evolucionista, no ser bueno, es polémica y yo me acuerdo que en un debate con compañeros militantes cuando hablábamos de que es que la prostitución nos dejaban un papel a la mujer me acuerdo que un compañero me miró y me dijo mira, yo soy más bien feíto, ¿verdad? los carones de belleza dice, pero yo quiero tener relaciones sexuales pues tenlas ¿tú quieres tener relaciones conmigo? pues no dice, pues como tú, muchísimas entonces, ¿qué hago? claro y yo no me había planteado cómo se buscaba la vida claro, que bueno efectivamente la libertad es que hay veces que hablamos de la libertad sexual y decimos, bueno, es que hay gente qué sé yo enferma, no sé qué no sé qué que mejor tienen que recurrir a pagar las relaciones sexuales estamos en una putada a lo mejor yo pero pero nosotros vamos a legislar que esta gente no no o sea, a mí bueno, fue la clave la experiencia nos dice que todo lo que se penaliza no da el efecto no se nos dio el objetivo total eso ha pasado con el tema de violencia en todos los países económicos yo en los últimos años he trabajado en mi trabajo me he centrado en el tema de violencia contra los nombres y todos los datos todas las revisiones que hacías de las normativas de un país de otro las cifras que nos daba la ONU la Organización Mundial de la Salud es decir no se libraban los 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 países nórdicos con la mejor legislación con supuestamente porque yo siempre me digo ese marco legislativo que protege pues no es verdad porque luego eh eh es donde más denuncias hay también estadísticamente hay que ver que las mujeres van a denunciar más allí que aquí todavía eh ya estamos avanzando bastante en esto pero eh es que no 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 ha cambiado es decir el creer que el cuerpo de la mujer te pertenece y si no responde a tus deseos pues la maltrato eh o la agredo pues y lo que lo que cosas que que hoy no me gustan por ejemplo pues es violencia de género ¿no? no es violencia contra las mujeres punto y a partir de ahí vamos a hablar qué tipo de violencia dónde se dan qué circunstancias pero el avanzar en muchas cosas o penalizar o reprimir o tal no ha dado efecto y el tema de la prostitución en los países nórdicos ha pasado lo mismo sancionar al cliente bueno vale y las mujeres diciendo pero yo me quiero ganar la vida claro o sea como decía esta mujer la francesa ¿no? con la la de la teoría que impone pero mejor como se llama dice pues vamos a ver si yo vamos gano mucho más que cualquiera de mis amigas que trabajan en otros ella era una profesional vamos una licenciada lo hago cuando quiero elijo a mis clientes y les cumple lo que me da la gana y si no me van a pagar eso no quedo con ellos que tengo un riesgo y también la que está en su casa que no está la verdad es que es un poco bruto pero eso es una prostitución ¿qué planteas esta mente? yo lo plantearía como la de los feminismos pueden tirar para un lado para otro y para el otro lado ¿qué alivia más a las mujeres? que lo ejercen o que tal la legalización de eso o las trabas que tienen ¿qué las aliviaría a las propias protagonistas? no, pero como las cosas tienen que ir los tiros ¿no? ¿no? todo lo amplio que es unas pensaremos una cosa y otras y casi una tiene todo pero ¿qué alivia a las personas que se ven en esa situación o que lo eligen o que tal? ¿mejoraría su situación si se legaliza? eso es lo que hay que lo que hay que ver mejorar la situación de quienes están eso abolirlo es una enterecia por cierto como el hambre bueno por la hora que va siendo solamente una cosa si me permite Ana antes de despedirla a mí me gustaría insistir en una cosa que creo que Tino lo ha dicho antes militancias es un digamos que es una de las actividades dentro de desmemoriados quiero decir que aquí lo que hacemos es que personas como Ana quieren compartir con nosotros en voz alta en público una experiencia personal aquí nosotros no pretendemos que nadie represente nada ni político ni sindical ni de ningún movimiento estamos compartiendo la experiencia de cada uno eso por una parte y por otra parte quería también comentar que desmemoriados que nuestro objetivo es recuperar la memoria colectiva de Cantabria está haciendo entrevistas a otras personas a las que yo desde aquí quiero agradecer como a Charo que está aquí delante que ha querido compartir con nosotros también su experiencia personal y que eso formará parte de un proyecto más amplio que intentaremos poco a poco ir estructurando para eso necesitamos también la aportación si queréis de otras personas que quieran colaborar permitiéndonos entrevistarlas y poder recoger sus testimonios por ahí atrás y no señalo a nadie en algún momento le pedí a una persona que si quería compartir su experiencia con nosotros bueno espero que se lo piense porque al principio dijo no luego dijo bueno me lo voy a pensar y creo que aquí en este foro hay personas que a las que nosotros a lo mejor nos hemos dirigido personalmente pero que creo que en el futuro lo vamos a hacer y que sí que nos gustaría bueno pues que esto se contemple como que si vosotras y vosotros no participáis no nos lo comunicáis y no lo compartís no se va a poder escuchar no se va a poder saber cuando Tino y yo empezamos en Presos con Causa lo que queríamos hacer era un reconocimiento a todas aquellas personas que pasaron por sus ideas políticas por prisión pero eso ha ido más allá y lo que de alguna forma necesitamos es que nos lo contéis para que otras generaciones futuras lo puedan conocer los avances mayores o menores no han salido por generación espontánea como los champiñones ha sido por el esfuerzo de todos y de todas en este caso me gustaría hacer hincapié en lo que tú has dicho de el coste personal familiar social laboral que ha tenido para muchas de vosotras el tirar de este movimiento hacia adelante 36 años se han cumplido ayer de la primera manifestación del 8 de marzo creo que eso también es un punto para reflexionar desde luego creo que como ha dicho Ana no para tirar la toalla se habrán hecho cosas mejores cosas peores pero se han hecho que yo creo que lo importante es hacer y como decíamos el otro día seguir caminando por otra parte simplemente agradecerle a Ana que ha sido un placer estar esta tarde contigo y que desde luego bueno pues que el desnudarse delante de nosotros cada una de las personas que estáis participando un poquito desde luego creo que con eso no hay nada más que decir y otro detalle dentro de la de la historia de Ana que hemos hablado en más de una ocasión que yo antes le comentaba que bueno es posible haber vivido en un momento determinado de la infancia de hacer gimnasia con la sección femenina que nos haga reflexionar y acabar siendo triple militancia política sindical y feminista luego las cosas si que pueden cambiar así que nada bueno es que sobre todo en eso yo la respondía digo cuando hablamos de los traumas de la infancia de la educación es verdad yo miro las fotos y tengo fotos de 4 o 5 años con el pañuelo los pueblos esos que nos ponían y así a San Isidro un orador pero es que yo no sé como entonces ese era el modelo educativo odié a Cervantes con perdón ya sé que estamos mal decirlo porque odié a Cervantes y nunca había conseguido leerlo lo digo públicamente porque la maestra que yo tenía en mi colegio antes de ir al instituto o sea con 8 o 9 años me ponía de rodillas con los brazos en cruz con los quejotes así porque yo fue una niña inquieta de olvidar como para leerlo y me dejaron me dejaban encerrada en el colegio por la noche porque había hecho más de llegado a 10 faltas de ortografía en el texto que estaban en el dictado y es decir y tuve que pasar la noche 8 o 9 años las dos más que estaban allí lloraban como desconsoladas pero yo no sé por qué pues tienes esa resiliencia o yo que sé ya tenía resistencia que pues mira que me tocó la asociación femenina anda que no se la hay de pasar luego a la que me dice de política formación del espíritu nacional lo que está claro es que si se ha avanzado que se puede luchar y que se puede cambiar yo pensaba que eso no había ocurrido en esa época yo es que la época que tú has contado yo no vivía aquí ya he pasado la guerra y la posguerra o sea que entonces eso que dices de las faltas de ortografía y que te metían en cuartos con ratones eso lo he pasado toda la noche en el colegio cerrada no la noche pero por ejemplo iba por la y sobre las faltas de ortografía quizá ahí tuve yo un rasgo de soberbia sí lo digo con franqueza yo en ortografía pues la verdad he sido buena digo he sido porque ya lo he olvidado pero tener una falta de ortografía me supo tan mal que cuando se lo dio tienes una falta de ortografía cogí la libreta y la tiré ahí tuve un castigo que tuvo que venir mi padre al colegio yo vivía entonces en Peña Castillo en las escuelas nacionales de Peña Castillo tuve que pero yo comprendí muy bien además era una monja una tal perote estoy hablando de años de años de años yo tenía entonces nueve años nueve años y entonces es cuando mi padre bajó dice no no es que usted tiene una niña muy mal educada bueno de eso he tenido yo y con la iglesia lo que está claro es que a pesar de todas sus experiencias como bien decía Ana se puede saltar sobre ellas cambiar y tener la visión propia y seguir caminando bueno 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 agradeceros también a todos vosotros y vosotras que nos hayáis acompañado a pesar de las inclemencias del tiempo y sí que os pediría un aplauso para muchas gracias gracias